¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale Esta vez no me he confundido con Clash of Clans, que siempre me confundo Y bueno, ya tenemos Clans, como podéis ver aquí en la pantallita En cuanto lo cree, pues se petó el clan, así que... Bienvenidos a todos Y ya haremos algo para que, digamos, pueda entrar más gente Seguramente sea cuando empiece lo del cofre del clan ¿Qué pasa? ¿No hay internese? ¿O qué? Así Empieza en 5 días, pues vamos a ver quiénes consiguen menos coronas Y bueno, pues a lo mejor los 5 últimos, los 5 que menos consigan Pues se van fuera para que puedan entrar otros No sé, me parece lo más justo para que podáis entrar todos, ¿vale? Así que decidme en los comentarios qué os parece Bueno, tenemos por aquí cofrecitos para abrir Así que vamos a ir dándole caña y tenemos un cofre de coronas ahí A nada de terminar Vale, podemos mejorar el caballerito, bombardero, los gigantes Esto es interesante Esto es muy interesante Tendremos que tener varios cofres gratis porque hace un montón que no juego Así que hoy toca pillar Hoy toca pillar Señores Hoy vamos a pillar pero bien rico Vamos a ver si me toca alguna cartita interesante, alguna nueva Yo quiero que me toque el príncipe o el ejército de esqueletos Porque ni en la otra cuenta aún los tengo Y eso que soy nivel 6 Y la verdad es que son cartas, sobre todo el ejército de esqueletos Que fastidia mucho Y es que lo usa todo el mundo prácticamente Vale, otra de caballero Dame una cartita nueva por favor Aquí en el de oro Seguro, seguro que va a tocar algo Algo rico A ver Madre mía el reggaetón que estoy escuchando Bueno, pues nada Pero bueno, al menos Dentro de lo malo podemos mejorar cositas Tenemos aquí una recompensa que recoger Una a un clan Un bol Eso está muy, muy, muy bien ¿Y qué tenemos por aquí? Vale, pues vamos yo a mejorar Uy, ¿cuánto cuesta eso? Vale, esto cuesta muy poquito Así que vamos a darle Ahí, perfecto Y tendríamos también para mejorar Eso Las arqueras son nivel 3 Vamos a dejarlo así De momento Vamos a mejorar la bola de fuego Porque ahora mismo es que no hace ni cosquilla Vamos Eh, ¿qué tenemos? Vamos a quitar esto A ver si no sale lo del 1 ya Y tenemos aquí para comprar Por 20 monedas Que podemos mejorar el gigante No lo sé si me va a dar A ver, ¿cuánto vale? Pues sí Pues lo vamos a hacer Porque mirad 209 puntos de vida Pues como que Como que merece la pena Vale, y ahora sí que sí Y yo creo que toca pillar Vamos a repasar un poco la baraja Que yo la tenga en mente un poquito Y vamos a darle Vamos a darle A ver qué tal se da En este episodio Yo creo que mal Sinceramente Os soy sincero Porque yo os digo Hace tiempo que no juego Y voy a estar más nubi Que de costumbre Pero bueno, se va a intentar Es nivel 1 Por favor No puedo perder contra este tío No puedo perder contra este tío Vale Vamos a A tirar el dragoncito aquí Que vaya haciendo su trabajo Ok Tenemos un gigante Vale No tenemos por ahora edificio Con lo cual Nada, con eso le reventamos bien Ya hemos gastado bastante de elegir Y vamos a poder Hacer una Una contra Y bueno Este chaval sabe menos que yo todavía Que ya es difícil Ya es difícil Pero sabe menos que yo el pobre Vale, vale, vale Pues esa torre Yo creo que está tirada Así que vamos a tirar el gigantito Por aquí Y vamos a ver si Reventamos a A la bruja Y va a tirar a la rubia No sé por qué Vamos, vamos, vamos Ese gigante ahí tanqueando Rico Va a tirar el dragón Porque yo creo que ahora mismo No puedo defenderlo con nada Ay caballero Ay, ay, ay El mini peca Este me va a hacer pupita Pues ya estamos haciendo Ataques por hacer Digámoslo Sin ningún orden Y cuidado Aquí Que no tengo Gran cosa para defender Vale Pues ya está Partida sencilla La verdad Que el matchmaking Ha sido la La leche Ahora Te pone Claro Acabas de empezar Te ponen con un nivel 3 Pues te revienta ¿Qué quieres Hacer? Vamos a darle a desbloquear esto Odio que me salga El 1 ahí La notificación Vamos a abrir el cofre de corona Ahora sí me va a tocar Una carta nueva Estoy seguro Verás, verás, verás Verás que rica la carta nueva Por favor Choza de duendes Pero Hombre A ver Está bien Porque tenemos una casa Para defendernos Del príncipe Del gigante Etcétera Pero bueno No es lo que buscaba La verdad Y no sé si ponerla Porque ahora mismo Ya estoy acostumbrado A esta baraja Vamos a mejorar esto ¿Por qué no? Si lo estoy usando ¿Por qué no lo vamos a mejorar? Y la choza Pues no sé qué hacer Si ponerla o no De momento Yo creo que vamos a pasar un poco Aunque el gigante Me pueda hacer polvo Pero es que vale 5 Si fuera la lápida de esqueleto Sí que Sí que la pondría Bueno Vamos a dejarlo así Vamos a dejarlo así Yo quería a mi príncipe O el ejército de esqueleto Pero No me lo dan Así que nada Vale Este es un nivel 2 Este Si nos puede Ganar Si lo hacemos mal Vale Amigo Cuidado aquí Me voy a tirar Para que tanquee A las Arqueras Y cuidadín Vale Eso me va a tocar Está claro Tiene el puto ejército de esqueleto Que me hace polvo Al gigante Me hace polvo Pero el dragón Va a hacer su trabajito Ahí Va a tirar las arqueras Para matar al caballero Y hacerle una Mini contra Vamos a tirar esto ahí Bueno Él me ha hecho pupa Pero yo creo que le voy a hacer también Bastante Bastante daño Ahí Vamos 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 Ahí Niño Sí señor Me voy a guardar al caballero Para defender al gigante Eso Tenlo claro Vale Vamos Vamos a tirar la mosquetera Por aquí Y vamos a tirarle Los duendecitos Vale Bola de fuego No falles Bueno A mí me ha faltado un poquito Pero no pasa nada Estamos Estamos bien Estamos bien De momento No quiero que mates A la mosquetera Ahí está Perfecto Perfectísimo Y yo creo que Vamos a Vamos a A tirarle gigante Corre Corre Tanquea 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 Vamos 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 Bien Bien Se ha puesto por lo menos Delante de la mosquetera Amigo Estás un poco Jodido Vamos a tirarle otra mosquetera Que hace mucha pupa a la torre Y bueno Esto yo creo que son Tres coronitas Easy win Vale Perfecto Perfecto Oye De momento no se está cumpliendo Lo que yo he dicho Que íbamos a pillar Así que me parece bien Me parece sinceramente genial Vale Por cierto Que se me olvidaba Aquí en el clan Me habéis dicho Trollino Nunca te conectas Claro Porque en esta cuenta Solo puedes jugar Cuando grabo Porque no puedo jugar sin grabar Porque yo lo quiero grabar Absolutamente Todito Vale Vamos a darle Vamos a darle Que estamos On fire Nivel 3 Ojo Adiós Que nombre Pero que nombre tienes Este hacker Cuidado La cosa se complica Vale Nos manda un saludito Ahí Vale Vamos a tirar las arqueras Ojo Que me ataca Por los dos lados Ojo Ojo Por ojo Vale Vamos a defenderle Con el Con el caballerito Y con los duendes No quiero que me toque la torre A ser posible Vale Perfecto Perfecto Y le hacemos una contra aquí Que va a ser La leche La contra Ojo Que me está atacando ahí Vale Yo creo que con las arqueras Más o menos Defiendo bien Y yo mientras Me lo estoy melendando Con patatillas Vale 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 Voy a aguantar Voy a aguantar Y ahora le tiro El gigantito Está jodidísimo Está jodidísimo Vale Vale Dame algo Dame algo Dame algo Ahí Que el gigante tanquea No sé qué hace Se ha rendido Se ha pirado No sigue jugando Pero amigo Yo creo que estás Un poco muerto Me dirá el gigante Pues ¿Qué quieres que te diga? Amigo Qué bien Chavales Oye 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 Esto va demasiado bien Es que con ese nombre No puedes ganar Es un nombre Más raro Me está sonando ahora La música de Justin Bieber La de Sauri Me estoy motivando aquí ¡Musicote! ¡Dios! ¡Vamos! Bueno, venga Pese a poder perder Hoy sí Vamos a echar una más A ver si conseguimos El cofre de coronas Y me toca el príncipe El príncipe El ejército Esqueleto Por favor Por favor La bruja Tampoco me quejaría Así me toca la bruja Jordi Somos españoles Un saludito Para usted Siempre tengo que salir Yo como siempre Pero no me importa Vamos a bajarnos La música Que no me concentro bien Vale El guerrero este Pues está un poco Jodidito Está un poco jodidito Y vamos a tirar el gigante No sé qué hace ¿Por qué no tiras Más cosas? No lo entiendo De verdad ¿Por qué ha tardado tanto? Si me ha tirado una carta Que vale tres Y ha tardado medio siglo En tirarme El caballero creo que Me ha tirado Pues no, no, no No sé Se le habrá ido internet O yo que sé O estará No sé Hablando por teléfono Otra cosa no me explico Pero amigo Te voy a hacer Un poco de De destrozo Bueno No sé La gente está jugando Hoy muy raro No sé Si se están rindiendo Yo que sé Qué pasa hoy Pero bueno Muchísimas más gracias Jordi Si eres suscriptor Y te ha dejado Pues más gracias aún Vale Tenemos el cofre de coronas Lo vamos a abrir Para terminar el episodio Y vosotros sabéis Que me va a salir Una carta nueva Segurísimo Segurísimo Bueno Podemos mejorar Las flechas No me interesa mucho No Por favor No me des esto Por favor Por Dios Bueno Pues Cuatro batallitas Me parece que hemos echado hoy Así que yo creo que está Bastante bien Hemos ganado todas Nos vemos en el siguiente Capítulo Seguimos avanzando Con nuestro camino Todavía queda Un largo recorrido Pero bueno Somos nivel Tres ¿Cuántas copas Se ha arenado? Cuatrocientas ¿No? Creo Efectivamente Bueno Esperemos Yo creo que en el siguiente episodio Tenemos que llegar Si o si Así que bueno Si tenéis cualquier conseguito Cualquier conseguito Dejadme en los comentarios Adiós Y Dale a like Si te gusto Y hasta luego Que me enraya mucho Suscríbete ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?